Compañeros, nuestro alcalde se está comprometiendo ante mi pregunta si el POT va a volver a las comunidades con todo y su diagnóstico para atender las necesidades reales. ¿Qué contestó don Manuel? Por supuesto que tenemos que ir a las comunidades y socializar. Mi respuesta fue atender las necesidades, no socializar. Socializar significa voy, lo doy a conocer y ya está. No, no, naturalmente, digamos, esto es un trabajo que se hace en conjunto, esto no es un tema solamente de uno y ahí es de las manos con las comunidades donde se va a poder identificar cuáles son las necesidades y vamos a actuar de acuerdo a las necesidades reales que se presenten. Entonces, no hay ningún problema, seguimos adelante. Vamos a dejar el tiempo que el nuevo Consejo Municipal tiene que asignar a algunas personas a las comisiones y que se sigan trabajando y que haya tiempo para poder hacer las cosas de la manera más adecuada. Este fue el compromiso que asumió el alcalde de Pérez Celedón, Emanuel Siciliano Alfaro, quien una vez concluida la sesión solemne del primero de mayo, se dirigió a la población que se encontraba en las afueras del Complejo Cultural en San Isidro de El General e hizo referencia al proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial. Ceciliano, de 37 años de edad, fue enfático en su intervención durante la sesión, donde expresó que trabajará en buscar mejores oportunidades de desarrollo y que en su administración el pueblo será escuchado. En ninguna administración en la cual yo forme parte, serán comprometidos los bienes del pueblo. Por eso, les cuidaré, les defenderé y lucharé de la mano con ustedes cuando así sea necesario. No dejaré que nada ni nadie les quite el pan de sus mesas. No permitiré que nadie les toque sus tierras, sus animales, ni sus negocios. Nuestro cantón se formó por agricultores valientes, con tierras fértiles y personas de bien. Yo les prometo, queridos generaleños, que las luchas del pueblo serán también las mías y en mi administración el pueblo será escuchado. Les solicito a todos ustedes, con la mayor humildad y disposición, nos escuchen también. La buena comunicación es uno de mis principales objetivos. Permítanme buscar el bien común en un ambiente de respeto, unidad y diálogo. Aprovechó también para hacer un llamado a los diferentes sectores. Ningún alcalde, por más dedicado y comprometido que sea, puede hacerlo solo. Quiero hacer un llamado a todos los sectores y actores en la toma de decisiones de Pérez Celedón. Independientemente de sus afiliaciones políticas o intereses personales, a unirse en un esfuerzo común por el bienestar de nuestra gente, debemos dejar de lado las diferencias partidistas y trabajar mano a mano. Con un único propósito, mejorar la calidad de vida de cada habitante de nuestro cantón. Mi oficina se mantendrá siempre con las puertas abiertas al diálogo, a la escucha y al acompañamiento. Les pido por favor me visiten. Con humildad los escucharé y atenderé. Porque para ustedes es mi servicio. Apoyo a los jóvenes, con búsqueda de opciones recreativas y el deporte es parte de lo que quiere fomentar por medio de mejores infraestructuras y programas. Asimismo, espera apoyar en tema de bienestar animal, promoviendo un ambiente en armonía. También hizo referencia a infraestructura para la población con discapacidad y que el cantón sea más accesible. Destacó las bellezas del cantón, por lo que es necesario en turismo sostenible trabajar más de la mano, también con los artistas locales y crear espacios para ellos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los funcionarios municipales por su dedicación y esfuerzo continuo. Ustedes son la columna vertebral de este gobierno y la fuerza que impulsa el progreso de Pérez Celedón. Les invito a seguir trabajando con el mismo compromiso, eficacia y eficiencia que nos han traído hasta aquí. Siempre con el objetivo de servir a nuestro cantón con integridad y pasión. Unidos, podemos transformar nuestros desafíos en oportunidades y asegurar de que nuestra comunidad no solo crezca, sino que prospere bajo un espíritu de colaboración y respeto mutuo. En nuestra misión de servir mejor a todos los ciudadanos de Pérez Celedón, nos comprometemos a perfeccionar continuamente la calidad de los servicios municipales. Nos enfocaremos en agilizar los trámites y enriquecer la experiencia de cada persona que requiera nuestros servicios, asegurando soluciones más rápidas y efectivas. Les conozco los esfuerzos realizados hasta la fecha por parte de la Administración Montoya Rodríguez. Gracias, don Jeffrey. Nos basaremos en estos logros para implementar mejoras que faciliten aún más la atención a nuestros ciudadanos, siempre buscando maneras innovadoras de superar nuestras propias expectativas de servicio. Organizaciones como la Cámara de Comercio del Cantón se refieren a este discurso del alcalde. Bueno, el discurso es muy bonito, muy prometedor, pero no es tan nuevo a lo que uno está acostumbrado a escuchar en este tipo de eventos. Sin embargo, vamos a dar el beneficio de que a través del tiempo, digamos, podamos o nos puedan demostrar, que se va a hacer una gestión diferente, no podemos olvidar también que es dando seguimiento al partido que ha estado ya por ocho años y yo prefiero, digamos, que acá dar la oportunidad también de que el grupo que va a estar en el consejo también esté muy pendiente y, como le digo, también creo que en esta ocasión, por lo que se percibe, por el pulso que está también, en el que está participando la población del cantón, va a ser muy importante lo que suceda y cómo se vayan dando seguimiento a temas, digamos, muy vinculantes para el futuro del cantón, como, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial. A Emanuel Ceciliano lo acompañan como vicealcaldes Rosibel Ramos Madrigal y Mario Saenz. Ellos tres fueron juramentados por el Consejo Municipal, dando inicio a un nuevo gobierno local. ¿Para defender la Constitución y las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino? Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan debidamente juramentados. Gracias. Gracias. Gracias.